La Ovasión del Sur estamos con Ibania Lazo, en silla. ¿Cómo estás Ibania? ¿Cómo te fue bastante luchado este compromiso? Sí, ya era un campeonato bastante buscado ya durante tres años más o menos. Y bueno, nos hemos dado interés en el campo a pesar de los golpes y todas las cosas y ya somos campeones. ¿Cuáles fueron los méritos que tuvieron para ganar este partido? Pucha, entrenar un montón a pesar de la universidad, todo, porque somos cachimbas casi todas. Entonces, ya pues darnos un tiempo, organizarnos mejor. Es un poquito difícil porque tienen distintas actividades, no solamente el estudio. Sí, el básquet, la universidad, tantas cosas que tenemos. Y pucha, recién empezamos este año y ya nos estamos acostumbrando un poquito más para los próximos años siguientes. ¿Qué les puede decir a toda la afición que sigue muy de cerca este equipo? Que se dediquen mucho al deporte y que muchas gracias por apoyarnos.